Vivió una profunda crisis política en el Perú. Iniciaron el día con Pedro Castillo como presidente y terminan el día con la primera presidenta en la historia de ese país. Esto después de un intento por disolver el Congreso de ese país sudamericano. Dayani López está aquí con todos los detalles. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Y la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, fue llamada a juramentar al cargo luego que el expresidente Castillo fuera detenido tras intentar disolver el Congreso y declarar un estado de excepción en el país, algo que fue catalogado como un intento de autogolpe de Estado. Por primera vez en su historia, Perú tiene una mujer al frente del más alto cargo del país. Dina Boluarte, de 60 años, juró este miércoles como presidenta, horas después de la profunda crisis política que desatara el exmandatario Pedro Castillo al anunciar la disolución del Congreso. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. La nueva jefa de gobierno se comprometió a luchar por los nadies y los excluidos. Y en su primer mensaje hizo un llamado a una tregua y unión de todas las fuerzas políticas, mientras en la calle la gente celebraba feliz su decisión ondeando banderas. Castillo se encuentra detenido en la prefectura de Lima y compareció ante el procurador de Justicia, sin conocerse hasta ahora su futuro legal luego de su intento de autogolpe de Estado. Y después de que el Congreso lo destituyera con 101 votos a favor y declarara vacancia presidencial. Mientras, sus indignados seguidores marcharon y provocaron disturbios en las calles aledañas a la prefectura y en la estación España del Metropolitano. La policía tuvo que intervenir para evitar que se enfrentaran con detractores del expresidente. La fiscalía tiene abierto seis casos preliminares contra Castillo y en su mayoría por presunta corrupción y la sospecha de que abusó de su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas, lo que el expresidente ha negado en todo momento. También decenas de personas bloquearon los accesos a la Embajada de México en Lima luego de que circularan rumores de que Pedro Castillo, quien solo cumplió año y medio de una gestión inestable, escandalosa y de promesas incumplidas, trataría de pedir asilo a ese país. Contando con la ahora mandataria Dina Boluarte, el Perú ha tenido seis presidentes en un periodo de seis años. En cuanto al expresidente Pedro Castillo, podría pasar hasta 20 años en prisión por los cargos de rebelión y conspiración. Se sabe que el exmandatario fue detenido por su propia escolta cuando se dirigía a la Embajada de México, José.